Sí, es un gusto también venir acá, venir a la ciudad, y bueno, venir a jugar con los chicos y poder disfrutar esta tarde tan linda, tan maravillosa, con tantas cosas, la verdad, con tanta arte, con tanta cultura, la verdad que asombra y bueno, y me pone contento también por la ciudad. Siempre hay predisposición de los más chicos, ¿no?, a tratar de prenderse al show del payaso. Sí, 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 siempre a la disposición y bueno, y también tratar de buscar la forma para que ellos se diviertan y bueno, y que sean felices en el día de hoy y en todos los días que un payaso anime, así que... ¿Es fácil hacer reír a los chicos o es cada vez más difícil? Digo, dentro de este mundo de tanta tecnología, de tanta pantalla, de tanta compu... Y sí, un poco, yo soy, o sea, hago circo hace 21 años y bueno, fue generando hace un montón el internet y todas esas cosas, como fue cambiando un montón y bueno, ahora realmente hay mucha información, más información que antes, antes era mucho más difícil ser malabarista, ser payaso, por el tema de información. Pero bueno, ahora también hay que disfrutar de este momento, de que se pueda con las redes sociales a través de muchas cosas, se puedan hacer este tipo y poder aprender más y avanzar también. Como migarnos con la tecnología para usarla a nuestro favor, no para combatirla. Claro, claro, sí, lógico. Sí, igual hay veces que también un niño te sale, ¿viste?, porque ves un montón de cosas, muchos que son más de China, ponele, que son de los circo más de hace muchos años y bueno, te salen con eso, pero bueno, hay que estar tranquilos y disfrutar y jugar con ellos, es lo más importante, que ellos se diviertan, que ellos jueguen y bueno, y poder alegrar el día. Las dos últimas, ¿Globos es la herramienta primaria de este show? No, estamos, o sea, Globo, Globología, hubo Monociclo, acá el Monociclo Alto de Jirafa, Clavas, que son malabares, después hice Rolling, Contact, el show es bastante completo, esto es un poco de intervención con la gente y bueno, la verdad que sí, la gente acá es muy caliente y la verdad que aplaudieron y disfrutaron mucho de lo que estamos haciendo, están contentos, vienen, preguntan mucho, se acercan, así que bueno, eso es un orgullo para cualquier artista y lógico que te levanta el ánimo. El día muere en la noche, la noche muere, El día muere en el día, pero mi amor por ti no morirá jamás, pero mi amor por ti no morirá jamás, no morirá jamás, jamás, jamás. El fuego muere en el agua, el invierno en la primavera, Pero mi amor por ti no morirá jamás, pero mi amor por ti no morirá jamás, No morirá jamás, no morirá jamás, jamás, jamás. No morirá jamás, 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 jamás.